Muchas gracias, me da gusto estar este día compartiendo con muy granos amigos, con tres candidatos, y yo creo que hoy nos hemos dado la tarea de exponer nuestras mejores ideas a favor del centro empresarial. Ganamos tres buenos candidatos, pero solo pueden ganar uno, así es que ganarán mejor. Por otro lado, entender que no somos complicados, sino somos socios inquietos, decididos, aportamos esfuerzo, talento y recursos para que el centro empresarial sea mucho más de lo que soy. Quiero decirme acá un poquito cómo vengo a la Copa Reyes. Y de hecho, pertenecemos a una confederación que nos dio hace muchos, muchos años, y después nacimos nosotros hace aproximadamente 20 años. Por lo tanto, tenemos que ubicar perfectamente la misión. ¿Para qué es la Copa Reyes? Es importante no perdernos, porque eso es lo que nos va a dar la identidad, y va a ser lo que tenemos. La misión de la Copa Reyes es construir las mejores condiciones para el bienestar de todos los mexicanos. Entre otras, es hacer todo lo posible, todo lo deseable, aplicarnos todos los días con talentos, esfuerzos y recursos para tener a México mejor a favor de todos. Con esa misión, debemos de ubicar nuestras tareas antes, ahora y hacia donde queremos llegar. La otra tiene que ver con la visión. Nosotros lo vemos como el mejor centro empresarial de la Ciudad de México, representando los intereses del empresarial, apoyándolos en los principios y valores de la Copa Reyes a favor de la persona, de la libre empresa y del bien común. Una vez ubicada la misión de la misión, quisiera entonces plantearte que el esfuerzo que hagamos tiene que tomar en cuenta aquellos trabajos que viene realizando la Confederación de manera nacional. En ese sentido, se ha hablado y pronunciado con nuestro nuevo presidente Gustavo Díos de cinco ejes fundamentales que son los objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos, determinados empresarios, por nuestra conflagración de 65 ejes empresariales y los más de 36.000 empresarios que estamos a venir a México, hablan en primer lugar de la educación de calidad y con equidad para todos. Es fundamental que nos aseguremos que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan mucho mejor educación, más capacidades que las que nosotros hemos desarrollado. Uno de los principales problemas que tenemos precisamente a la hora de contar talento es que no encontramos las competencias que les causan. Siempre necesitamos un equipo con ciertas habilidades y cuando salimos a reclutar tenemos muchos problemas de formación. La parte de la educación será sin duda un pilar con el que tenemos que ir trabajando de la mano permanentemente con los tres niveles de gobierno y en particular hacia el constituyente de la Ciudad de México. Segundo, una nueva cultura empresarial. ¿Qué tenemos que hacer el empresario mexicano para ser mejores? ¿Por qué andamos estadísticamente de que el 80% de las empresas que nacen en pocos años viene? ¿Y qué ha hecho la cooperativa para ayudarlos a nacer? ¿Aquíes que se ayudan a entender? Pero sobre todo, ¿qué hemos hecho para evitar que mueren? Y por lo tanto, aquí tenemos que trabajar de manera muy eficaz sobre una escuela de formación y profesionalización del empresario mexicano en el centro de la cooperativa. Es un tema que no podemos dejar pasar porque debería tener mucho las fortalezas que vayamos construyendo en torno a nuestros asociados. Tenemos que trabajar en esta nueva cultura empresarial para una inversión y innovación, para aumentar nuestras capacidades productivas y competitivas y no olvidar que tenemos una revolución tecnológica que nos permite aprovechar muchos instrumentos para ser mucho más competitivos. El tercer objetivo estratégico que se ha planteado la cooperación es el entorno competitivo. Y me parece desde este ámbito que tenemos que ubicar cómo se están gestionando los problemas de la ciudad. ¿Cómo se están resolviendo? Nacionando un punto de problemas de agua, seguridad, salud, empleo y otros, tenemos que asegurar que se gestione de una mejor manera para que tengamos una ciudad mucho más competitiva. Cuarto, desarrollo inclusivo. Tenemos que hacer que el esfuerzo económico que se plantea desde las diferentes áreas del gobierno lleguen a los que no nos tienen. No podemos pensar solamente en el esfuerzo que no se le hace porque es insuficiente para acabar con la pobreza. Esos recursos tan grandes que se destinan a las diferentes áreas del gobierno, en particular el desarrollo sea, tienen que ser bien canalizados. El quinto objetivo estratégico que se plantea la cooperación es el empleo de Estado de Derecho. No quiero volver mucho a lo que nos lastima todos los días. La impunidad, la corrupción, la falta de transparencia, la opacidad con la que el gobierno actúa. No podemos dejarlo pasar. Por lo tanto, seguramente tendríamos que hacer un gran esfuerzo de conciliación y conservación para actuar en seguida de estos temas. Eso es el entorno global de donde nosotros sí tenemos una noche en tiempo para tenerse la conversación. ¿Qué hay que hacer hacia adentro? Son cinco elementos. Los comento y los platicamos. La membresía. Hay que trabajar con los socios, para los socios y con los socios. Lo más enriquecedor que encontrarnos el diálogo con ustedes. Ahí es donde hemos aprendido mucho. Tenemos que fortalecer el estado para que haga posible que la membresía crezca. El único transporte es la actividad primaria. Lo he dicho ya muchas veces que yo fui operador en el transporte público hace siete años. Nos hemos encargado de ayudar a promover la modernización y sustitución a celebrar el Pacto Vehicular en la Ciudad de México y hoy tenemos un nuevo problema que nos llevó como espanto. Por lo tanto, aquí hay una contingencia, no puede circular, pero tampoco hay alternativa de transporte de calidad. Yo quisiera decir sobre este tema de la relación con la autoridad. Yo me cansé, hace poquito, no mucho, de denunciar al secretario de la inmovilidad del cual dependía. Por corrupto, por invento, por torpe. Hicimos que lo corrieron en el transporte público. Y era el responsable de la inmovilidad que padecía la ciudad. Si dependiendo de él lo hice, pues ya lo demás imagínenselo. Ahora bien, yo tengo unas cachuchas. En todas actúen mal. Como trabajamos el día de una consultación, el encuentro, siempre. La última instancia es la gente. Es la última. Esa siempre es la última. Pero si se necesita hay que estar preparados. Todos somos gente gente que nos preocupa y nos gusta decir lo que tenemos que decir. Lo hemos hecho todo el tiempo desde que a los tres días se volvió y lo seguiremos haciendo. Más me lastime que alguno había transporte, cualquiera, antropeño, y a eso no les quita la concesión. No nos preocupa a los que estamos haciendo un esfuerzo porque necesitamos servicio de calidad. Porque no solamente empezamos con el concurso. Los probadores de reforma, periférico, circuito interior, patriotismo, revolución. Y yo soy responsable del 80% del cambio de transporte que tiene la ciudad. Y represento en tres estados en la región. Y ni con el gobierno federal, ni con el gobierno de la ciudad, nos preocupa tener que decir lo que tenemos que decir ahora, representando de la gran importancia. La siguiente. Para toda la edad. Código de ética. Yo creo que hay muchos esfuerzos escritos ante códigos de ética empresarial. Hay muchos. No solamente desde el ángulo de la copa. Yo ya escuchaba a Carlos Abascal hace mucho estos temas. Y a otros expresidentes nacionales. Claro que tiene que estar. Y tenemos que tratar de vivirlo. Tenemos que tratar de sentirlo. Porque es lo único que nos da caer en una vez que está por el trabajo. Respecto a si me queda el tiempo de un niño, yo desde hace un momento quiero saber el tema de lo que es hacia adentro. Yo he de la misión, de la misión, de lo que nos toca hacer con la confederación, de la cual no nos podemos y ya no nos desprendemos. Porque son miles de veces más que nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros hacia adentro. Trabajar con la universidad. Dije, con el socio, para el socio y hablar con el socio. Lo más rico que yo he tratado es dialogar con los socios porque he aprendido mucho. Y sin duda alguna tendré que hacer lo más. Espero que me den esa oportunidad. Para poder crecer en la universidad y atender en la que ya estamos en un estado. De una estatura de la copa de este margen. Y para ello tenemos que trabajar en la profesionalización, actualización y darles todas las herramientas posibles. Y ser mucho más competitivos. Una tercera que es, con una piedra en el zapato, es cómo nos comunicamos. De repente nos llegan cinco colores de un tiempo y de repente una semana no nos llegan. Nosotros tratamos de comunicarnos e informarnos para transformarnos. Por donde ustedes quieran. Si es una carta en su casa, en la oficina, si es en el parque, si es un twitter, si es un facebook, si es un email. Por donde ustedes nos digan que nos tenemos que comunicar. Y vamos a medir con ocho pulgados si el mensaje está llegando. O solamente lo aventamos y no pasa nada. Tenemos que fortalecer el diálogo interno como primera instancia. Para poder crecer la segunda. Vamos con otra casa. Un cuarto elemento que siempre trae en crisis a los presidentes. Es la sustentabilidad y su teoría financiera. Bueno, y las cuentas alcanzan. Nos da para pagar. Nos da para mantenernos. Andamos pidiendo por aquí quien ayuda un poquito más. No podemos parecer lo que no somos ni ser lo que no parecemos. Somos unos empresarios vistos por todos. Los mejores. El centro empresarial mejor reconocido. Y con una capacidad de transformación. Así nos tenemos que ver y así tenemos que ser. Por eso trabajaremos con mucha creatividad para darle sustentabilidad financiera. Permanente al centro empresarial. Pero también de la mano patrimonio. Tampoco tenemos en cada gestión brincarnos de sede en sede. Trabajaremos para que haya un patrimonio suficiente y adecuado. Y digno al empresariado de la capital. En el centro de la Copamex. La primera pregunta sobre la inclusión de mujeres como esta. Afortunadamente llevo a una Copamex. Que históricamente ha transformado la realidad. Y hay muchas y muchas mujeres. Yo no tendría que hacer más que inclusar. ¿Sí? Y matar este esfuerzo que se viene haciendo. Y potenciarlo. Porque tenemos aquí enormes líderes. Haciendo todos los días cosas buenas para México. Traducción México. Y tenemos además. A cada uno de los mal encargados de las mujeres. El tema de la inclusión de la pared es fundamental. Yo soy una de la gente que hago muchos eventos de mujeres. Resultamente con Oscar. Siempre he dicho que la mitad de este país son mujeres. Y si nos queremos poner a ver con la otra meta. Son las mamás de nosotros. Entonces. No es tan fácil el pleito. Pero la verdad es que. Volver a ver a las familias. Volver a ver a las mujeres. Es fundamental. Porque estamos buscando a ver. Si que ha pasado con la célula de la sociedad. Que es la madre. Tenemos que trabajar intensamente. A favor de las mujeres. Para que tengan todos los elementos necesarios. Para poder formar mujeres mexicanas. Sabemos que tenemos una crisis impresionante de valores. Perdida en el ámbito escolar. Y que desde el hogar ya no nos podemos dar. Porque la mujer se ocupa la actividad. Entonces es un gran esfuerzo. Para trabajar de la mano de ellos. En todo lo que se les ocurre. Y es algo que nos hace mucho tiempo. De la pregunta número 3. De la pregunta número 3. De la pregunta número 3. Compromiso del staff. ¿Qué vamos a hacer con el estado? No tengo la pregunta. Yo lo que digo. Lo que digo es. Vamos a tratar de potenciar. De sacar lo mejor del staff. Vamos a darle a la discapacidad. Y a la capacitación. Los elementos necesarios. Para hacer un staff. A la altura de lo que vamos a hacer. Y lo que tengamos que hacer. Lo vamos a hacer con todos. Si tenemos que cambiar. Lo cambiaremos con todos. Para ser claritos. Porque vamos a hacer los discursos. ¿Sí? Es muy clarito. Esto lo vamos a hacer en el caso. Esto es lo que siempre hay espacio. Para acompañar esas cosas. Como me quedan 3 minutos. Quiero comentar parte de las preguntas. De lo que yo voy a platicando. Hacia dentro de lo que se hace fuera. ¿Qué tenemos que hacer? La compañía se hace fuera. Ventebranos. Mucho menos. Hay numerosas organizaciones. Asociaciones. Cámaras. Que hacen lo mismo que nosotros. Y en las buenas cosas. Todas las están mejor. Y compañero. Tiene que encabezar. Para las noticias. En cambio. Hacemos. 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 Agreg technical. Puedo necesitar. Hacer. de. Hacemos. Hacemos. explicando por qué se ve el socio, qué le volvió, dónde fuimos, atentos, qué descubrimos. También estamos reunidos en la nueva organización por el público. Vamos a ver qué queremos ver y cómo lograr un programa. Vamos a recomendar todas las tareas del Centro Pensarial. Necesitamos escribir todo lo que hacemos y luego asegurarnos de hacer todo lo que escribimos. Vamos a certificar nuestros manuales en ISO, en ISO, en ISO y en ISO. Vamos a recuperar la mejor historia. Hay un montón de información. Estás aquí viendo los videos, registros fotográficos, documentos. Necesitamos saber qué ha pasado con el Estado de los Centro Pensarial. Y vamos a avanzar en la regulación académica que es fundamental. Y aquí está por 20.000 pesos. Tenemos una ruta de contacto permanente con profesores y estudiantes que son muy talentosos. Otro tema, el de aporte para las pibes. Yo estaba platicando hace unos días con Alejandro Rodríguez de Lora, que fue secretario de Estarrollo Económico, y con otros. Y me parece que es hacia donde tenemos que aventar, prácticamente, la carga. El mayor número de los brazos tiene necesidades que tenemos que empezar. Aquellos que tienen menos de 10 colaboradores y que, insisto, tenemos que asegurar que nos vamos a ayudarlos a hacer. Pero que tenemos la responsabilidad del trato. Y ahí hay una infinidad de programas de carácter institucional que no conocemos, que no vemos y que tenemos ocupado. Acá la negociación tiene un programa de globalización, ¿sí? de todos los negocios internacionales. 500.000 empresas económicas. Es una oportunidad para que hagamos. Esos programas de organización de los hechos de la Ciudad 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 de la Ciudad. ¿Cuál es el centro empresarial? ¿Qué hemos hecho? ¿Sí? Para que eso pase. Porque, miren, el tema del Congreso es fundamental. Casi a las campañas llegan candidatos con dicen ¿yo voy a hacer? Y nunca nos preguntamos ¿qué has hecho? Y pidiendo lo que ha hecho es saber lo que va a hacer. Es un tema de sentido común. Yo diría que en esta oferta que venimos haciendo, pregúntense, ¿qué hemos hecho? Para aumentar la beneficia, para aumentar el patrimonio, para fortalecer las finanzas, para trabajar con los vulnerables, para apoyar a las mujeres y a las mujeres. Todo lo que no decimos que vamos a hacer, hay que preguntar si lo hemos hecho. Si lo hemos hecho, quizás lo podamos seguir haciendo. Si no, es una parte de la compañía. Otro tema es el cuándo. Yo quiero hacer muchas cosas a partir de ahora. ¿Qué he hecho hace dos años, así siempre sería esa salud? ¿Y qué he hecho ahora desde otro contexto, desde otra pinchera, para ayudar a que este país sea mejor? Porque es el propósito y la misión de la Copa Paz. Es muy importante decirlo. Vamos a hablar en continuidad de Carlos Teufo y de defensa de la empresarial. Vamos a trabajar por la unidad y la continuidad. Y yo pensé mucho que estén hoy presidentes como Sergio, como Gerardo y como Juan de Dios, y don presidente de la actual. Pero yo creo que ese cargo de Everterra no había sido hecho con Carlos Abascal. Hace ya muchos años. Y en aquel momento se dio operante. Era consejero de Everterra y era el coordinador de la Ciudad de México. Y luego llegó Carlos Sendejas, que también fue presidente del centro empresarial. Y era consejero de Everterra y su servidor estaba a cargo de Everterra. También participó con el universo. Se dirige que en más ciudadanía. Y luego hay un conjunto de temas que no se trata, pero que es importante señalar hoy. Y la verdad es que es bien importante decir eso. Al final, el discurso puede ser un punto. Se trata de que los resultados sean diferentes. En esa medida, yo los convoco a trabajar juntos. Espero que los expresidentes se me permitan acercarme y hablar con ellos. Y dialogar con todos ustedes. Porque en lugar de ustedes les aspiramos a tener un México mejor. Y para ello hay que trabajarlos. Si estamos aquí, pues estamos en otras partes. Soñamos con cambiar la mano como él y hacerle lo mismo como el pueblo. Muchas gracias.